La clave para jóvenes sanos y no drogadictos como yo y todo este chat es estar bien informado, saber que las cosas existen y por qué no deberías No el ocultismo, no hacer como si esto no existiese y no tratar los temas que nos gustan como si nunca ocurriesen Las cosas de frente, de cara Esto del DMT, lo típico que se dice del DMT de que lo generas solo cuando naces y cuando mueres Eso es cierto, eso es completamente una leyenda urbana, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene eso? En plan, naces drogadísimo y te mueres drogadísimo Y cuando sueñas, yo literalmente solo sueño o que estoy en alguna catástrofe natural o que estoy jugando al wow Son literalmente mis cosas dos sueños, así que es probable que cuando sueñas, eh, te ganes de DMT ¿En qué idioma está hablando, tío, en holandés? Eso es un idioma Tú lo recomendaste con un tier list, me acuerdo, el DMT, a ver, lógicamente no lo tomé el DMT, pero quiero decir Es que se habla como si fuese el santo admin de la droga, sabes lo que te digo ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! La muerte de él está flipadísimos, el DMT te mata lego, no, o sea literalmente la muerte de lego es el estado más absoluto que puede alcanzar un ser humano, tal vez que si quieres desprenderte de lego en todos los sentidos, te conviertes en un dios, o sea si me dices ahora mismo que el DMT hace eso, mañana lo busco Me parece un soy boy y tiene un canal de drogas, en verdad holandeses, sabes lo que te digo, o sea holandeses Ok, ahora cojan, adelante cojan Pero van a fumar crack los dos Tío normal, o sea porque te pones nervioso, entonces probablemente te pones nervioso, tío, y aparte ya no solo meterte el momento de poder un viaje chungo, sino rodeado de cámaras en un puto estudio, sabes? Lo del ritual no lo entiendo, o sea, pensé que esto era como una cosa científica, sabes lo que te digo, en plan de si funciona la droga, esto es lo que te hace fisiológicamente, lo del ritual me parece ya un punto de... Y está grande la milita drogadicta Tío, o sea, o sea, literalmente, supongo que la música será de edición del vídeo, o sea, le pones esta música mientras se lo está tomando y se convierte en midsummer, se convierte en climaxes, o sea, aborto literalmente, tengo un aborto si me ponen esa música mientras fumo DMT Tío, es que puto mal rollo la música, tío, de verdad Yo sé que quiere Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quiere Del verde y no me importa que tu society Pedir un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que ni se society Pedir un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Vale Ah, no, que sigue Salimos a la puerta de mi casa Es ese Yo cuando alguien pone a ñañín en el chat, literalmente Z, Z, Z Pepe Confi Pero ha sido solo ella, ¿no? O sea, él no le ha dado Yo cuando veo que el 50% de mi viviencia es chilena Tío, o sea, le ha dado ella y él no Y mira, le ha dado ella y él no Y mira como van notas, tío, no entiendo No, yo creo que ha sido solo ella Creo que ha sido solo ella ¿Me, ¿no? ¿Te ha sido solo ella? ¿No? ¿Te ha sido solo ella? En un momento de que han llegado a volver a la hora de suyo Y era difícil Era muy difícil Era muy difícil Era como si era Algo que era totalmente diferente Y no me estaba Realmente Empecéis de verano Comentemente de verano Pero aquí estaba tan bien Está muy difícil Estaba hasta un momento El mundo ¿Y cómo se ve? Mucha color Mucha color Es muy caliente Es muy caliente Pero bueno Mal rollo Se ve que lo ha pasado de puta madre pero en verdad Lo mismo que te da de guay, te da de malo tío Y mal rollo Simplemente lucas por el prime tío bienvenida O sea un poco de mal rollo Yo creo que la reacción sea tan dulce Ojo caliente Elke keer bléken mannetjes tegen me praten Jorni Kragen Mannetjes met puntbitjes En gewoon praten Met Nederlandse taart Ere met uitroving Het ziet er heel gek uit Het ziet er echt uit als een balletje Met een gezichtje erop en een soort punthoedje Maar ik was gewoon aan het reizen Op allerlei plekken Waar ik nog nooit geweest ben Nah, lo de la muerte del eco me parece una fantasmada En verdad Que no lo consigue ni monje tíbet tío Un dag vuelt Ja wat nu? En het ging ook een beetje zo... Flickere Está perfecta ya eh Oja a ver si ya van a tener que fumar DMT todos eh Solo buena experiencia Ninguna resaca Perfecta feliz Solo contando buenas cosas Oja a ver si el DMT va en el futuro eh Oja a ver si el DMT va en el futuro eh